Hola, hoy les traigo otro haul de Shein, les dejaré los links en la cajita de la descripción, espero les guste el video, comencemos. El primer producto es un choker, está muy bonito, tiene un buen material, pero lo que no le gustó a mi hermana es que le queda como si fuera collar ya que su cuello está delgado. Este le queda mejor que el anterior, pero el único detalle es que la cadenita se puso muy feo rápido. Estos anillos son una maravilla, mi hermana lleva como 3 meses utilizándolos y siguen intactos, costaron $11 pesos. Estos aretes le costaron $13 pesos de $21 pesos, no pesan nada, están bonitos y llegaron con un par de mariposas. Esta pulsera me recuerda mucho a Harry Potter, desafortunadamente ya no está disponible, tenía un precio de $25 pesos y la verdad es que está muy bonita. Este anillo está precioso, la única desventaja que le encuentro es que debes tener los dedos delgaditos para que te quede bien. Por desgracia a mi no me quedó. Al igual que el anterior, es de buena calidad, sigue estando intacto, pero a mi no me quedaron, así que deben de tener en cuenta la medida. Este par de aretes son preciosos, están pequeños, el color es muy bonito y son accesibles. Esta blusa tiene un precio de $231 pesos, pero me salió en $180 pesos, no es para mi, fue un regalo. Pedí la talla S, pero siento que está muy reducida, está disponible en 4 colores, negro, púrpura, blanco y kaki. Este suéter es de mi hermana, ella me cuenta que le quedó corto de los brazos, ella es muy alta, a lo mejor fue por eso, estaba bonito y calidad, y la calidad no es la mejor, pero no se queja por el precio. Estas diademas son hermosas, la calidad es muy buena, con decirles que mi gatita ya ha jugado con ellas y siguen bien, las recomiendo, mi favorita es la gris. Este gorro fue un regalo para mi hermana menor y sigue enamorada de él, ella le da $1000 de $10 y si funcionan los bigotes, calienta bien y le queda muy bien. Estos aretes son hermosos, para ser honesta los compré porque me recuerdan a dos series japonesas que he visto. Para ser cuatro pares están económicos, me salieron en $12.97. Estos calcetas fueron un regalo para mi mamá, le gustaron mucho, son suavecitas y muy calientitas. Al principio esos guantes los compró mi hermana, pero como su mano está delgada no le quedaron bien. Y me los dio a mí, me quedaron, bueno a mí en la persona me quedaron bien, tengan esto en cuenta. Me costaron $17. Esta pijama de vaca es hermosa, no es mía, mi mamá la pidió. La tela está muy bien, es suave, no se transparenta nada, está muy accesible, tiene un precio de $179 pesos. Esa ruedita la pedí para mi gatita, le gusta mucho, el ratoncito que está adentro tenía una cola, pero Harumi se la arrancó. El color es alatorio. Desde pequeña siempre me ha gustado París, por eso me pedí esa torre Isabel. Mide 7 centímetros, me gusta mucho, tiene un precio de $17 pesos, pero a mí me salió más económico. Runway sacó hace unos meses una colección de signos, pedí este sellito de la constelación. Yo soy capricornio, pero no me mandaron la que pedí, me enviaron otro signo, la verdad no sé cuál sea. Me decepcioné mucho, pero bueno, me salió en $16 pesos, aunque no haya sido el que yo pedí, está muy bonito. Pedí estas cajitas para poder guardar mis aretes o broches, llegaron $10 por $22 pesos, a mí me salió en $9 pesos con $21, por los puntos se les cuento. Yo tengo un organizador con cajones y entraron a la perfección, ahora ya los tengo muy bien organizados. Esta cosmetiquera se la compré a una de mis hermanas, le gustan mucho las sandías, llegó en un buen estado, el plástico no se siente de mala calidad. Me salió en $32 pesos con $85 centavos, está espaciosa y entran a la perfección las tabletas de Chiclam. Este organizador para libros está muy bonito, tiene un precio de $82 pesos, pero me salió en $45 pesos con $65 centavos. Lo compré para poder poner libros, entraron 6 libros, pero también se puede utilizar para poder poner algún álbum. El material está muy bien, lo estaré pidiendo de nuevo. Este llavero me encanta, le puedes poner una pequeña foto, su calidad es buena y tiene un precio de $22 pesos, pero me salió en $11 pesos con $69 centavos. Puede ser perfecto para un regalo, ya que llega con su cajita, desafortunadamente ya está botado, pero está disponible en forma de corazón. Estas pantuflas son preciosas, las compré de color rosita, ya que es el color favorito de mi hermana. Se las regalé a ella, ya que hace poco fue su cumpleaños, están disponibles en muchos colores. Son muy suavecitas y calientan mucho, las pedí en $37, $38 y ella es talla 5, le quedaron bien. Oigan, estos broches son preciosos. Los compré ya que me recuerdan a las casitas de Hogwarts, desafortunadamente solo son 3, pero me dio la idea un comentario que vi en la publicación. Una chica compró dos paquetes y pintó un gatito con los colores de la casita de Gryffindor, así que después voy a ver a comprarlos para tener todas. Esta pijama está bonita, no se transparenta nada, mi mamá está feliz con ella. La pedí en talla L, a mí en lo personal no me gustó el corte del short, pero a mi mamá sí, ya es dependiendo de gustos. Tiene un precio de $149 pesos, pero a mí me salió en $82.85. Eso es todo por el video de hoy. ¿Cuál fue tu artículo favorito de este haul? Déjame tu comentario, te estaré leyendo. Espero que les haya gustado, no olvides suscribirse y darle like. Nos vemos en la próxima semana. Adiós.